Nos hemos venido a la Gran Vía a regalar 6.000 euros en cosmética. Mucha gente no se lo cree. Vamos a ver las reacciones de la gente cuando te regalas una mascarilla flash. A veces me dicen, ¿eres tú la de la foto? ¿Cómo cuidas tu piel? Pues nada, untándome cremas hidratantes y haciéndome limpiezas con mascarilla. ¿Qué haces para cuidar tus cutis? La verdad que no hago nada. Ahora mismo mira cómo lo tengo. Ahora voy a probar esta a ver qué tal. Vale, ¿dónde los puedo localizar? En redumodel.com Ah, vale, perfecto. Tengo que agarrarlas porque si no se me escapan, les da mucha vergüenza. Oye, me gustan tus gafas, son muy vintage. Ay, qué gracia. ¿Os gusta la estética retro? Sí, la cara a mí es la que más me gusta. ¿Creéis que está volviendo? Sí, yo desde el año... Me alegro. Desde el año pasado que viví en Inglaterra es donde ya cogí todo lo vintage. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Por qué os reís? No, sí, sí, nos gusta. Sí, no sabíamos las propiedades de la miel ni el diadurónico, pues ya nos hemos enterado. Es que era muy joven. Sí. Pero ya cuando llega uno a los 25 para arriba, la piel... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué le pasa a la piel cuando llegamos a una edad? Uy, a la mía que se ha rugado. Se queda un poco hecho chorrilla. Pues para eso, oye, hay que regalarle una mascarilla a usted, claro. ¿Va a venir? Muchas gracias, a la mía. Me voy a acordar de ti. ¡Qué guapa eres tú, a la mía! Gracias. ¿Los hombres también se cuidan la piel? Por supuesto. ¿Y qué haces tú para cuidar la piel? Limpiador, hidratante o nutritiva, contorno de ojos, exfoliante, todo, todo. ¿Lo tienes todo? Todo que tengo 40 años ya. Pues no lo parece, ¿eh? Te cuidas muy bien. ¿No, tú crees? No. Te cuidas genial, no, en serio. ¿Y qué haces tú para cuidar tu piel? Me limpio, uso tónico, uso, perdón, intento por lo menos mantener la piel limpia. ¿Conoces ReduModel? Sí, perfectamente. Lo uso a diario. Ajá. ¿Te gustan los productos? Sí, sí, me encantan. Son espectaculares, te dejan la piel perfecta. Muy bien. Estamos haciendo una promoción de mascarilla. ¿Conoces hielurónico? Sí, 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 lo he probado y además lo uso a diario. Sí, muy bien. ¿Cómo se cuidan los hombres la piel? Es también de su toma de cuidarse que yo. ¿Cómo haces para crecer tanto? Porque es que eres muy alto. ¿Cómo me la cuido? Pues la verdad que me la cuido un poco. No, ¿me la cuido? Pues sí, pues por la mañana me lavo con mi tónico, mi jabón especial para los granitos, para la grasa. Me he hecho mi crema hidratante y ya está, poco más. ¿Conoces el Photoshop? Sí. ¿Y qué pasaría si hubiera una crema que fuera como el Photoshop? Pues sería milagroso, ¿no? Creo en las personas que utilizan las cremas diariamente y eso crea unos efectos muy buenos. Prueba a ver si te gusta. Vale. ¿Vale? Ya te contaré cuando me la pruebe. Vale. Gracias, ¿eh? De nada. ¿Y no sigas creciendo? Sí. Que si no, me voy a dejar mal. Hasta luego. ¿Crees que los hombres deberían de cuidarse más la piel? Por supuesto. Por supuesto, porque a ver, si tú miras a tu alrededor ves un montón de gente que lleva la piel fatal. La gente tiene que salir más arreglada y más guapa por la vida. ¡Nos vemos!